Se activó nuevamente la alerta por fuertes lluvias en el litoral de Oaxaca por la formación de BLAS. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que un sistema de baja presión se desarrolló como tormenta tropical con el nombre de BLAS, esto frente a las costas de Guerrero. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país. Se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, además de reforzar la probabilidad de lluvias fuertes en el centro del país. También se espera viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por lo anterior, las autoridades recomiendan extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Franco Arteaga, NMAS.